Hola hermosas, espero que estén super bien el día de hoy y no que estén como yo, pero bueno, primero que nada, una disculpa chicas por la voz ultra sexy que me cargo el día de hoy, pero la verdad es que estoy super enferma, el martes tocaba subir el video, ahora es un video de la serie que les estoy haciendo de recreción de maquillajes y no joden chicas porque el video que les tenía preparado no sé literal que fregados le pasó, pero está todo si traigo de resto que no me deja, de repente no lo pude reconocer, decía que traía un error, entonces no sé si se borró o no sé si el archivo estaba dañado, pero me vino esto me ha sido muy vermelas que no me deja, me dio un clip por otro y ahora traigo todo si no me deja, pues sinceramente no quería dejarlo sin videíto el día de hoy, el día de hoy chicas quiero traerles otra reseña, la verdad les iba a grabar un maquillaje no de recreción, sino un maquillaje pues ahora sí que mío, pero chicas traigo una cara que sinceramente ahorita creo que ni un maquillaje en sí va a lucir porque literal sí me desastre el día de hoy, así que en general creo que no, literal ese maquillaje no creo que me guste mucho, además es que como pueden ver ando en unas cuanchas. Contra pena chicas y me maquillé el día de hoy, quiero que chequen mi maquillaje literal me lo hice yo creo que como en 5 minutos, es un maquillaje chicas que les quería comentar que se hace súper rápido, o sea que el día que tengan así muchísima prisa, literal esto lo saca de un apuro, yo sé que se ve algo elaborado pero es una sola sombra la que traigo, aquí quise agregarles un poquito de luz, porque vamos a decir más bien por el rostro que yo traigo el día de hoy con mi cara, pero es un maquillaje ultra sencillo, ok, ultra sencillo es una sola sombra, lo que hace la diferencia es el difuminado y obviamente pues que se ve como un degradado porque da la impresión de que son más colores, pero bueno chicas, si les interesaría ver este tipo de maquillaje dejen en la descripción y obviamente yo en mi rostro no traigo absolutamente nada más que la base, por eso también creo que me veo un poquito de pálida y en los labios nada más traigo un humectante, que pena que ustedes vean, así no nos conocen tal cual, no se nos cuenta mal, así que bueno chicas, el día de hoy quiero traerles una reseña sobre este producto que tengo aquí y es de la marca Baby, ¿sí? Es el corrector de M, Age Rewind, Eraser Dark Circles, les cuento la historia de este corrector, este corrector tengo muchísimo tiempo de quererlo probar y últimamente, no sé si se han dado cuenta, pero este corrector ya no lo encontramos en cualquier lugar, de hecho yo tenía entendido o creía que estaba descontimado, este corrector me lo trajo mi hermana porque se dio una vueltita a Las Vegas y bueno, pues le encargué unas cositas que sabía que no podía conseguir como que muy fácil aquí y me las trajo, ¿sí? Obviamente sí se puede conseguir chicas porque aquí lo importante es que no está descontimado, más bien no sé si aquí en México no se mandó mucho, no fue como que muy muy vendido. En la cajita de descripción les voy a dejar unas páginas donde pueden conseguirlo y lo pueden encargar sin ningún problema, así que bueno, vamos a comenzar, ¿sale? Primero que nada, lo que me llama mucho la atención de este corrector es la forma que trae. Les cuento lo que este producto promete, dice que la fórmula de este corrector es especial para cubrir estos círculos oscuros en los ojos, en el área de los ojos y que luzca fresco y labial y además disminuye las líneas de expresión. Espero que con lo que diga eso sea de esos productos que no se influyan en las líneas de expresión todas, sino los sellas con un polvo o algo y este tipo de productos es mi mamá, ¿no? Así que bueno, voy a abrir este producto. Vamos a ver. Ok, les comento que mi hermana me trajo dos, pero en este momento estoy utilizando el tono Face Glade y también me trajo el tono Light, ¿sale? Bueno, este me parece o a simple vista lo que me parece chicken. Trae como un subtono y un color un poquito rosita, pero muy muy tenue. No sé si se alcanza a ver en la cámara, creo que no. El producto viene de esta manera, el envase es de plástico, ¿sí? Trae obviamente su taponcito. Ahora se lo vamos a quitar. Esto viene de esta manera y trae una esponjita, ¿sí? Trae una esponjita. Ok, es una esponjita muy, muy suave, muy suavecita. Me gusta. El producto trae 6 mililitros, que en realidad está muy bien. A ver, vamos a ver cómo se utiliza. Ok, se le da vueltas. Este tipo de productos, bueno, al principio me da un poquito de miedo porque literal hay que quitar todo un poquito y no sale. Y de repente como que te desesperas y empiezas a hacer un moño y se te sale todo el montón de producto, así que hay que tener cuidado con este tipo de empaques. Ok, supongo que al principio, estoy súper normado y estoy súper de verdad. Supongo que al principio se tardó más en salir el producto porque por protección se supone que viene más abajo. Ok, ahí se alcanza ya a ver el producto. Se alcanza a ver. Ok, no mucho porque no quiero hacerlo más. No sé qué tal la cantidad sale, pero yo no quiero quitar demasiado. Así que vamos a empezar a aplicarlo, ¿sale? Así que vamos a empezar a aplicarlo, ¿sale? Ok, literal, esto es más suave de lo que creen. Se aplica. Wow. Ah, me encanta. Así que la aplicación es súper sencilla, súper suave. No tiene una idea de la suavidad que tiene esta cosita. Ah, me ve como un payasita. Ok, vamos a taparlo. Literal, siempre hay que tener en cuenta que cuando lo terminemos de usar, chicas, lo tapemos, ¿sale? A ver, yo lo voy a diseminar con mi esponjita. Ok, primero que nada, este corrector se disemina de... ¡Wow! Ese corrector, bueno, literal, obviamente creo que es por el color, pero sirve perfectamente para iluminar. Si a mí, chicas, me quedó claro, ok, literal, gaspera, presente. Voy a ir a terminar el resto de mi maquillaje y bueno, para darles mi opinión, mi veredicto, lo que sea, ¿sale? Ahí te regreso, chicas. Bueno, pues ahí está terminado mi maquillaje. Creo que ya con los labios y un poquito de boya no me veo para los zombies. Así que bueno, chicas, ahí les va mi opinión sobre este corrector. Al principio ven que incluso a mí, que eso digo ya es bastante decir, pensé que me había quedado claro, pero ya ahorita que ya que apliqué lo demás y todo, que era algo que era muy importante. Oh, me quise hacer como que me quise sentir muy... más morenita de lo que yo soy, pero... Pues hasta el momento, o sea, lo sellé y todo y es ahora que no se ha... pues no se ha incrustado en las líneas. Incluso a mí, la verdad, sí tienen una buena cobertura. Les voy a decir por qué, incluso a mí. No es que tenga las ojeras más grandes del universo, ni mucho menos. El problema que yo tengo, chicas, es que tengo muchísimas venas debajo de los ojos, como ya me pudieron ver. Tengo muchas venitas de color azulitas y cubaditas. Entonces, para mí eso es como que lo más difícil de cubrir, más que en sí círculos oscuros, en realidad no tengo, pero sí eso. Entonces, yo lo que hago siempre es poner primero un corrector ya sea en color naranjita, salmón o amarillo para que cubra y mate ese color azuloso. Y ya enseguida, ahora sí, aplico un corrector en color natural. Entonces, creo que de esa manera para mí va a funcionar de maravilla. Pero si tú no tienes ese problema, para ti, literal, este corrector va a ser una maravilla. Bueno, eso espero. Sinceramente, obviamente, chicas, yo les doy como que mi opinión. De la manera más humilde posible, porque obviamente los productos no nos funcionan igual a todas las personas. Depende mucho el tipo de piel que tengamos. Influyen muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, para no alargarme más, a mí este corrector me encantó. Van los pros y los contras, ¿sale? Voy a empezar con los contras. Ay, no, les digo que vienen literal. Como con manos de puerto, así de que no puedo agarrar nada. Contras de este corrector. Pues creo que más que nada, chicas, es pro y contra, creo, porque la esponjita me gustó mucho, pero el contra es que si pierdes la capita, literal, tenemos que tirar el producto o lo tenemos que romper y ver de alguna manera si se pudiera cerrar y en vez de utilizarlo con una esponjita, pues utilizarlo a lo mejor como una brochita, aplicarlo en la mano y después aplicarlo para que de esa manera el producto no se contaminara. El segundo punto, chicas, es que aquí en Guadalajara, por lo menos, no sé si en México, pero aquí en Guadalajara, yo ya no lo he visto en ningún lugar físicamente. Chicas, déjenme en los comentarios si ustedes saben dónde lo siguen manejando aquí en Guadalajara. Y si no, obviamente, les repito, yo les voy a dejar en la cajita de descripción, la página de Facebook, dos páginas que yo sé dónde sí lo pueden conseguir. Este corrector me parece que anda alrededor de los 5 o 6 dólares aproximadamente, creo que eso es lo que mi hermana pagó por él. Dios mío, o sea, literal, parece chuchito tosimiento. Creo que ese es el único contra, los dos únicos contra, porque sinceramente no se me hace un producto caro para lo que es. Ahora sí, los pro, chicas. Es un corrector que se aplica facilísimo, chicas, literal, al momento en que sienten eso, o sea, yo sé que la mayoría de los correctores y los aplicadores que traen sí son suavecitos, o sea, realmente no sientes como que te estás raspando ni mucho menos. Me encantó la esponjita, me encantó la idea de cómo es que vayas como que dosificando el producto, además de que se me hace un corrector que contiene bastante producto a lo que veo. Y sí, es de esos productos de los que les da soltita, como los tipos labiales o microos, estaría genial porque tú vas como que chequeando la calidad que te queda y de esa manera ya tienes tiempo como para checar como que cuánto tienes que reponer el producto. Tiene una muy buena cobertura, creo que para cualquier chica que no tenga ni problema es un corrector que simplemente yo con este tiene y no necesitaba, lo determinan, lo sellan y ya se acabó. Me gustó la cantidad que trae. Realmente apenas lo estoy grabando, pero cuando lo dije les voy a dejar ahí alguna imagen o algún comentario de durante el día que me pareció. Así que bueno chicas, eso es todo por el día de hoy y por esta reseña. Espero que les sirva muchísimo por si quieren adquirir este producto o si eres de esas chicas que ya lo habías probado, lo amaste y literal no lo quitaron en todas las tiendas. Pues bueno, espero ayudarte poniéndote esas páginas para que puedas conseguirlo nuevamente. Y chicas, nuevamente si saben dónde conseguir este producto aquí en Guadalajara, por favor déjenme un consejito en la parte de abajo y así nos ayudamos para, ¿sale? También déjenme sus comentarios en la parte de abajo, chicas, si les está gustando este tipo de reseñas de primera impresión o de pruebitas que les estoy haciendo a ciertos productos. Porque últimamente he estado adquiriendo bastantes productos que la verdad tenía muchísimas ganas de probar y es hora de que los tengo como que todos ahí nuevos. Entonces si les gustan este tipo de videos, háganmelo saber, ¿sale? Espero que estén súper bien, chicas. Les mando un beso enorme. Nos vemos hasta la próxima. Bye.